Música Encateo personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró un inmueble relacionado con conductas ilícitas e incautó sustancias con características de narcótico En las investigaciones emprendidas por la Unidad de Investigación y Precaución al Narcomenudeo se logró establecer que En una propiedad ubicada en la calle Parque Nacional de Uruapan de la colonia Eduardo Ruiz Era utilizada para cometer conductas ilícitas por lo que al agente del Ministerio Público solicitó orden de Cateo misma que fue obsequiada Luego de trasladarse a la referida ubicación y dar cumplimiento al mando judicial personal de la Policía de Investigación En coordinación con la Unidad Canina y la Guardia Nacional lograron asegurar 40 bolsas que contenían sustancia cristalina características de la metanfetamina El inmueble y el narcótico quedaron a disposición de la autoridad que será la encargada de continuar con las investigaciones y esclarecer los hechos No olvides que no olvides que no olvides que la pueda 듣ar los hechos En el libro de� estadolicado, por lo que es posible, debe inspirar a ser el narcopio En el libro de fiest세요